Para comprender gráficamente lo que estamos padeciendo, no parece fuera de lugar que esta industria tenga que cargar las materias primas de 55 kilómetros en el puerto de Santa Cruz para trasladarlas por carretera aquí, para fabricar cemento y tener que volver a recorrer esos 55 kilómetros para llevarlos de nuevo al puerto de capital y exportarlos a otras Canarias en general y Tenerife en particular tiene que afrontar ya importantes decisiones porque el tiempo pasa y la incitación se agrava, los problemas no se solucionan con lamento ni con reproche ni lo que se tuvo que hacer y no se hizo en su momento Hay que poner en marcha sin más dilación las medidas y proyectos de inversión paralizados desde hace años por la presión de grupos sociales minoritarios que dirigidos por señores con sueldos funcionarios asegurados y vidas cómodas y confortables actúan muchas veces como verdaderos talibanes ecologistas, grupos minoritarios que como argumento de más cómico, populistas, fácilmente neutralizables y se utiliza con eficacia herramientas de comunicación modernas intentan confundir a nuestra sociedad e imponer un modelo económico que lejos de dar respuesta a los más de 2.246.000 parados que ya tenemos podría aumentar mucho más esta dramática ciudad Señor Presidente, distinguidas autoridades, estimados empresarios ha llegado la hora de actuar, de apostar por nuestra tierra con valendía aunque lleguen críticas y descalificaciones ahí tenemos el ejemplo del tranvía está denotado demagógicamente por algunos personajes cuando se estaba construyendo y por una parte de la ciudadanía ante el éxito de las ventajas evidentes del proyecto ahora simplemente se dice que estábamos equivocados y si se hubiera paralizado ese proyecto y perdido la inversión ¿cómo estaría el tráfico en nuestras zonas urbanas metropolitanas? las cifras de desempleo están en él no son números, son dramas humanos que esperan nuestras respuestas, nuestras decisiones y nuestras capacidades de liderazgo y trabajo Canarias necesita la puesta en marcha de su proyecto de infraestructura sin más retraso, ni agravio comparativo inversiones, que además de ser una deuda histórica del Estado por nuestra comunidad son imprescindibles para producir nuestro crecimiento y la desigualización de nuestra economía la gravedad de la situación exige que a oscuras de vida y no perder más tiempo y energía estéreo en nuestras luchas partidas muchas gracias hemos hablado en profundidad de la ley de medios urgentes la importancia de esta ley para favorecer el desarrollo de distintas actividades productivas y de la necesidad, me planteaban, de hacer pedagogía de estas leyes para que sean conocidas por la ciudadanía en general las empresas que tienen este polígono son una de las más interesantes en que se construya el puerto de Granadilla en ese sentido usted adelantó que en el Parlamento de Canarias se podían tomar algunas medidas para realizar la construcción del puerto y terminar con el problema que tiene de una vez ¿a qué medidas se refería exactamente y qué se podía hacer? lo que le puedo avanzar es que el puerto es estratégico para Canarias como plataforma entre tres continentes y fundamentalmente pensando en el papel que tenemos que jugar o que vamos a jugar hacia África es importante para Canarias es importante para Tenerife para el desarrollo de esta isla y que por lo tanto es un puerto que cuenta con todas las bendiciones desde el punto de vista medioambiental de las autoridades españolas que cuenta con las bendiciones de la Comisión Europea y por lo tanto será un puerto que se va a hacer no voy a dar más detalles pero el puerto se construirá Tenerife y Canarias tendrán esta infraestructura que es necesaria para nuestro desarrollo social y económico y haremos todos los esfuerzos para que sea más pronto que tarde teniendo en cuenta que en estos momentos significa también un instrumento generador de empleo que es necesario para atender las necesidades que tiene la gente en estos momentos no tenemos nada de concretarse la supresión de las tasas aeroportuarias que hemos exigido que es importantísimo para dinamizar la economía canaria hasta ahora el anuncio que se ha hecho es un anuncio no solamente vago sino escaso es claramente insuficiente si además por lo que estoy observando en las aclaraciones que estamos exigiendo se limita la bonificación solo a los tráficos Península Canaria no sirve para nada no resuelve nada de lo que se trata de suprimir las tasas valientemente al menos por seis meses un periodo transitorio ahora de todos los vuelos que vienen de Europa hacia Canarias porque eso es lo que facilita el que las empresas las compañías aéreas los turopeadores sean más competitivos y puedan traer turistas a Canarias cuando hablamos de traer turistas a Canarias porque en mi opinión es la única medida que de forma inmediata puede tirar por lo que significa el empleo la única medida que en carácter inmediato impediría que se siga destruyendo empleo y la única medida que al propio tiempo podría empezar a girar la situación y a generar, no solamente a impedir que se destruya más sino a generar empleo porque cuando hablamos de turistas es que el 30% de nuestro producto interior bruto depende del turismo estamos hablando de que si viene más gente tendremos los hoteles más llenos y los apartamentos pero tendremos también más gente que consuma los bares más gente que consuma los restaurantes más gente que utilice el comercio más gente que utilice el sector del transporte es decir, se mueve toda nuestra economía e incluso decía en la reunión y hacía referencia en esta reunión que hemos mantenido si los empresarios turísticos tienen buena ocupación y obtienen beneficios será más fácil también que se introduzcan o que a trabajar en la otra medida importante que es la renovación de las plantas turísticas si las cosas les van bien tendremos más facilidades para que apuesten por la renovación y si apuestan por la renovación con las medidas que estamos impulsando de créditos en condiciones favorables y financiación de los intereses estaremos tirando también por el sector de la construcción renovando, tirando por el sector de la construcción empezaremos a crear empleo ayudaremos a empresas como esta que sirven el cemento al sector de la construcción es decir, es fundamental pero esta medida es una medida estratégica sigue sin concretarse por eso la reunión de la segunda quincena de junio donde espero y por eso era el gran objetivo que me había marcado en la última reunión que tuvo el presidente del gobierno de España fiar esa reunión esa nueva reunión la segunda quincena de junio que nos permita transformar las palabras en los hechos nos permita tener la posibilidad de evaluar un mes y medio después de para qué ha servido esas 21 medidas que les dejé esos 21 expedientes 21 propuestas cómo las va a cómo se van a empezar a desarrollar porque de palabras bonitas pues estamos ya un poco cansados ¿no? y de palabras que sirven para un titular de prensa que está bien para un eslogan pero que después tienen poca practicidad la última vez que estuvo por Arona la última vez que estuvo por Arona dijo que se iba a encargar usted de que el plan general saliera adelante y está caminando está caminando las cosas van bien han habido reuniones de trabajo están bien enfocadas y espero que en las próximas semanas no muy tarde la próxima semana van a haber noticias muy positivas para tener el instrumento que también ayuda a generar empleo en Arona como es su plan general pero estamos trabajando le voy a decir un secreto que no se lo diga a nadie no se lo diga a nadie eso fue una reunión el viernes en Arona y el sábado al mediodía estaba reunido con todas las partes al día siguiente trabajando es decir que estamos trabajando discretamente pero se está trabajando y tendrá una pronta respuesta positiva el plan general de Arona eso quiere decir que el texto 1 va a salir publicado y ya de inmediato eso quiere decir que desde el momento que resolvamos todos los trabajos que estamos haciendo va a publicar pero estamos haciendo el trabajo en este momento se está trabajando discretamente como deben hacerse las cosas hasta que se termine de culminar desde el punto de vista técnico-jurídico el documento pero lo que les puedo decir es que pronto va a haber noticias positivas ¿y el escollo principal son las viviendas clandestinas que son difíciles de recoger? los escollo son mientras hayan situaciones que no estén resueltas al 100% los escollo son cualquier cosa a mí no me limito a cuál es el aspecto sino el documento se trabaja para que el informe cumpla con la legalidad cumpla con todas las sugerencias técnico-jurídicas y que por lo tanto sea un documento impecable y poco vulnerable ante cualquier situación de terceros que intenten bloquearle de nuevo hay que tener en cuenta que un documento de esta naturaleza tiene que ser lo más sólido y firme posible para evitar luego frenazos de nuevo pero pronto van a haber noticias positivas eldigitalsur.com la mejor opción en información